Los datos preliminares nos indican que la tasa de cero conversión tras la vacuna contra COVID-19 y los tratamientos renales se sitúa entre el 30 y el 50%. Sin embargo, a día de hoy se desconoce si los pacientes que desarrollan una respuesta humoral desarrollan al menos una respuesta celular que puede proporcionar algún tipo de protección. Para dar solución a esta pregunta, hemos estudiado la respuesta humoral y celular a través del ensayo ELISPOT en 148 receptores de trasplante renal y reno pancreático. Los datos nos indican que quien desarrolla una respuesta humoral, quien desarrolla anticuerpos o IgG o IgM aproximadamente es el 30% de los pacientes, que son datos en línea con lo conocido en la literatura. Además de este 30%, hay que añadirle un 35% más de pacientes que desarrollan una respuesta celular medida a través del ensayo ELISPOT. Así que la suma de pacientes que tienen una respuesta contra el virus después de la vacuna es finalmente de un 65%. En cuanto a efectos colaterales después de la vacuna, en principio son en línea con los efectos colaterales reportados por el ensayo inicial y sobre todo no se ha visto ningún anticuerpo, donante específico, después de la segunda dosis. Cuestiones que quedan abiertas después de este ensayo, esencialmente son dos. ¿Qué grado de protección ofrece la inmunidad celular en ausencia de una respuesta humoral? Y esto solamente el seguimiento de estos pacientes nos lo dirá. Y la segunda pregunta es ¿qué hacer con los pacientes que no responden a la vacuna? Para dar solución a esta pregunta se pueden plantear diferentes soluciones, como por ejemplo la administración de una tercera dosis o la vacunación de la burbuja social más cercana al paciente.